¿Qué es la facultad de Ministerio Público? A ver, no tenemos facultades nosotros de Ministerio Público, no tenemos esas facultades ni Pepe ni un servidor. Hay autoridades competentes para eso, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho, exigir que se detenga a los que han se hackeado el Estado de Veracruz. Pero lo dije la semana pasada, no lo dije apenas ayer, lo he dicho siempre. Es más, no solo lo dije aquí, lo dijimos en el Senado. Creamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que es parte de mi intervención ahorita aquí con los estudiantes de esta universidad que me hicieron el favor de invitarme y que esta invitación es de hace un mes más o menos. Lo que vamos a hacer es exigir que se aplique la ley. Estoy solicitando, lo hago público, una entrevista con el Auditor Superior de la Federación. Como Senador de la República le voy a consultar sobre estas auditorías que se han hecho y de los resultados y pedirle como representante de Veracruz ante el Pacto Federal que se haga con el mayor cuidado, que no lo quieran intimidar queriendo soltar la versión de que de la auditoría pidieron dinero para limpiar las cuentas de Veracruz y que solamente dieron una parte y eso provocó la molestia. Yo creo que el Auditor Superior de la Federación debe saber, seguramente lo sabe, de esta versión que se ha soltado desde Palacio de Gobierno. Que no lo intimiden, que hable con toda la claridad y que dé las cuentas claras. Que no den tiempo para estar tapando los hoyos profundos que tiene Veracruz.